Música Bueno, es una costumbre desde los años 1800, después de la independencia y es un lindo homenaje a las Fuerzas Armadas. Me encanta la música y los instrumentos, quería tocar unos instrumentos como un tambor. La verdad que para mí es un acto súper bonito que congrega a toda la comunidad y a toda la gente que le gusta y no es primera vez que vengo, la verdad, es tercera o cuarta vez. Es espectacular, precioso, precioso. Una por el ambiente y la otra porque uno lo ve de más cerca. Muy lindo. Es una experiencia bonita para mí, sobre todo porque es la primera vez que estoy, mi hijo está en la Escuela Carabinero, así que lo vengo a ver de Coyhaique. Pero muy lindo para todo y otro para la familia y en general para el público. ¡Gracias! 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 Gracias.